Yo leí la carta y como otras cartas, pero más que otras cartas, me pareció que encierran conceptos muy importantes, pero el estilo me pareció más críptico que nunca. Abunda en metáforas, en frases literarias, que me parece que se deberían ahorrar en beneficio de ayudarnos, sobre todo a los que no somos tan intelectuales, si bien está dirigido al sector más intelectual de la sociedad, a comprender rápidamente y a no aburrirnos hasta llegar al final. Voy a tomar una observación de un compañero de nuestra comisión que está acá presente, que se acordó de que una carta se tituló La Patria está en peligro. Y me parece que nunca antes, en estos años de gobierno generalista, me parece, nunca estuvo tan en peligro como ahora, o por lo menos está tan en peligro como entonces. La carta, en su última página, hace alguna convocatoria. Cuando dice, es necesario que los ciudadanos cobren conciencia de ello y sepan defender la democracia viva y no las formas de vigilancia colectiva que se presentan con repaje democrático. Creo que es imprescindible que la carta se cierre con convocatorias, como luego lo hace diciendo, ahora es necesario que los ciudadanos argentinos de origen judío se levanten ante este cerco arbitrario que se le tiende al gobierno argentino invocando las grandes tradiciones humanísticas del judeísmo. Y más tarde, en los últimos párrafos, dice, en el último párrafo, pero una muerte como la que hoy lamentamos obliga a refinar las ideas y pensarse también a sí mismos antes de elegir las fáciles anatemas del costumbrismo nacional. Esto último, las fáciles anatemas del costumbrismo nacional, yo le buscaría una construcción un poquito menos crítica. Críptica digo porque difíciles de comprender, requieren un estudio más que una lectura fácil y fluida y nosotros en este momento tenemos que lograr que nos lea la mayor cantidad de gente. Cuando hablo de metáforas y giros literarios, por ejemplo, me parece innecesario decir que imaginaron a la presidenta dando órdenes letales en la oscuridad de su despacho, entrada a la madrugada, sorbiendo humeantes rebajes del infierno. Con todo respeto al compañero que ideó esto y además yo soy escritora y me encanta la literatura, me parece que eso habría que ahorrarlo. Lo mismo la referencia a una carta muy conmovedora de una sobrina de Nisman, que no sé si muchos la conocen y que no sé si es pertinente citarla. En la página 3 se dice, por los medios de comunicación que comenzaron así su tarea en este nuevo tema de peligrosísimas implicancias. Está refiriéndose al asesinato de Nisman. No empezó ahí la acción de los medios. La acción de los medios viene desde muchísimo tiempo atrás, pero en relación a Nisman, concretamente, empezó con la presentación de la denuncia, de la pseudo-denuncia. No empezó con el asesinato. Entonces a mí me parece que aunque sea una cosa intrascendente, habría que corregir esa expresión. ¿Cuál es la causa de la palabra presentable? Bueno, tenemos la muerte dudosa. Muy pertinente la corrección. Bueno, creo que esto es lo más importante que yo quería decir, pero no puedo dejar de decir y los compañeros me licenciarán para hacerlo. Yo estoy realmente, como creo que todos nosotros, muy preocupada, muy afligida. Hasta antes de este hecho, yo era una optimista o altranza de que ganamos las elecciones. En este momento tengo mucho miedo, compañeros, porque la confusión sembrada es muy grande. Y tendríamos que repasar, revisar todas las operaciones que vienen de tiempo atrás. Y entre ellas, los fondos buitre. Operaciones que están, por supuesto, sostenidas y dirigidas desde el exterior. Y donde el Grupo Clarín es nada más que un ejecutor interesado, por supuesto. Pero no nos olvidemos la fragata Libertad, los fondos buitre, las corridas cambiarias, las amenazas de que el dólar va a llegar a los 20 pesos, bueno, son innumerables. A mí lo que me importa es que la señora que se sienta al lado mío en la peluquería no deba escuchar yo que diga la sinvergüenza esa que se fue a pedir plata a China. Lo dice por ignorancia, porque lo único que escucha y lo único que lee es lo que le manda el perverso grupo que la tiene dominada. Y no puedo aceptar que la boliviana que me vende la verdura, que es amorosa y que le tengo afecto, me diga porque la Cristina crea vagos dándoles plata. Entonces, compañero, tenemos que encontrar las formas de no estar a la expectativa, sino de ya defendernos de tanto bombardeo y tanto ataque y sostener a Cristina en hechos pragmáticos, más allá de que la carta es indispensable. Gracias.